La Organización Mundial de la Salud decidió mantener la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, que entró en vigor desde hace casi dos años y medio, y alertó de los peligros que entraña la actual relajación en el seguimiento de los contagios que se advierte en muchos países. Así lo lamentó en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Jebreyesus, tras confirmar que el organismo mantiene el máximo nivel de emergencia por la pandemia. El comité señaló su preocupación por varios desafíos interrelacionados. Primero, las subvariantes de Omicron, como VA4 y VA5, continúan impulsando oleadas de casos, hospitalizaciones y muertes en todo el mundo. El comité advirtió, por otro lado, que el descenso de los test en muchos países, en un momento de proliferación de casos leves en aquellos con altas tasas de vacunación, está afectando a la capacidad de los expertos para analizar la evolución del coronavirus. La vigilancia se ha reducido significativamente, incluidas las pruebas y la secuenciación, lo que dificulta cada vez más evaluar el impacto de las variantes en la transmisión, las características de la enfermedad y la eficacia de contramedidas. A la luz de la situación, el comité sugirió medidas para recuperar niveles de vigilancia anteriores, que podrían incluir una mejor integración en los datos nacionales de los resultados de las pruebas de autotest que muchos ciudadanos se practican actualmente, en sustitución de las pruebas PCR o los test de antígenos. Insto a los gobiernos a que revisen y ajusten periódicamente sus planes de respuesta a la COVID-19 en función a la epidemiología actual y también de la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes. Los gobiernos también deben trabajar para revertir la reducción de la vigilancia, las pruebas y la secuenciación y compartir antivirales. Los expertos mantuvieron la recomendación de vacunar al menos al 70% de las poblaciones nacionales para reducir los casos graves y los fallecimientos y aconsejaron ayudar a los países que no han alcanzado aún tasas del 20% con el fin de que puedan desarrollar estrategias para ampliar las inoculaciones en sus territorios. Al mismo tiempo, recomendaron que sigan las medidas para reducir la expansión del virus en eventos multitudinarios y otras individuales tales como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico o la higiene frecuente de manos, aplicadas desde el inicio de la crisis sanitaria hace ya dos años y medio.